Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La reparación de la carpeta de rodamiento en la calzada Ignacio Zaragoza en la entrada de la autopista Puebla-México es urgente. Su estado la convierte en una vialidad peligrosa. El daño generado por los hundimientos del terreno penetró hasta la base estructural de la vialidad, por lo que será sometida a una reparación mayor a través de un proceso de reciclado de materiales. Es más o menos un kilómetro y medio lo que vamos a reconstruir ahí de base, lo que está dañado es la base, vamos a sacar la base, pero no vamos a sacar toda la tierra y la vamos a llevar a otro lado, sino vamos a fresar nada más el asfalto, y luego con una máquina ahí mismo en campo se le va a incluir cemento. Los trabajos se realizarán en un tramo de 1.5 kilómetros entre la gasa de salida del distribuidor vía La Concordia y el puente de telecomunicaciones. Una vez que los recursos para la reparación de vialidades lleguen a la dependencia capitalina, comenzarán los trabajos en los carriles con dirección al poniente. Vamos a cerrarlo, vamos a intentar hacer todo de noche, pero vamos a arreglarlo por carril. Es un trabajo que podemos ir haciendo carril por carril. El periférico también será sometido a un proceso de reparación de palmas a vaqueritos conforme se entreguen las obras de los segundos pisos, así como otras vialidades primarias ubicadas al interior del cinturón formado por el circuito interior. Francisco Pasos, Cadena 3, Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Cadena 4, la televisión más abierta que nunca.